Música 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 Resulta que no había una advocación ya ni del primer viernes ni del segundo viernes. Las imágenes habían desaparecido. A Jesús Nazareno, por canónicamente, le tocaba la correspondencia el quinto viernes. El señor de Analco, Jesús Nazareno de Analco, venía el quinto viernes. Consideré que no era justo ni era conveniente que las dos imágenes se hicieran en la competencia, vamos a llamarla así, el quinto viernes. Y por eso decidí que fuera el primer viernes de cuaresma, por eso que nace esa devoción el primer viernes de cuaresma. Música Esta cofradía data de 1545, muy en los albores de la fundación de la ciudad de Puebla. Hermanos aquí de la ciudad de Puebla fundaron la cofradía en nombre de Jesús Nazareno. Se instalaron en lo que hoy es, bueno, activamente era el hospital de San Pedro. Va evolucionando hasta que en 1598 es traída para acá la imagen de Jesús Nazareno. Construyen un primer lugar, ¿verdad? Una primera capilla, que se le iba a llamar la capilla del Cañón Dorado. Siguió creciendo la cofradía y en 1693 le erigen esta capilla que actualmente tenemos, una joya con columnas talladas en cantera. Ahí trasladan a Jesús Nazareno porque era insuficiente la otra capilla. Y ahí empieza a evolucionar la cofradía como estamos hasta hoy. En 1857, con las leyes de reforma, pues acaban con la cofradía, acaban con todos los bienes de la iglesia. Encierran a la señora ahí en su capilla. Y queda olvidado hasta 1992, cuando hay la apertura político-religiosa. Y vuelven a empezar las procesiones. El Señor me elige para que yo sea su hermano mayor de su cofradía. Y así hemos seguido durante 25, casi 26 años hasta esta fecha. La cofradía ha crecido mucho. Ahora somos 1.350 miembros. De base prácticamente podríamos decir que somos entre 600 y 700. Pero el resto viene el viernes santo a portear al Señor. Ahora aporteamos también desde 1995 al Señor Jesús de las Maravillas. Aquí en la iglesia de Santa Mónica. Pero que es una capellanía que depende de la parroquia del Señor San José.